El Domingo Y yo que vivo juntando papeles Me voy a quejar a la municipalidad Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas El cura pide de votos Sin embargo me gusta la banda Cuando los domingos se pone a tocar Y yo papeles llevando este ritmo Que a toda la plaza parece contagiar Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Es una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas El cura pide de votos Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas El cura pide de votos Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola La abuela vende galletas El cura pide de votos Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Y unos platillos de lata El perro que mueve la cola El niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas El cura pide de votos Tengo una banda dominguera Que siempre toca en la plaza Con una tuba grandota Un platillos de lata ¡Gracias!